Hola a todos, el video en esta ocasión va a ser en Autodesk Inventor un ejercicio rápido de cómo es la nueva funcionalidad ahora en la parte de ensambles cómo podemos ir estableciendo contactos de una manera más sencilla y bueno, ahora vamos a pasar al software aquí estamos ya dentro de la interfaz de Inventor lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo archivo de ensamble en milímetros y bueno, vamos a primeramente traer las piezas que vamos a utilizar para crear el ensamble y estas son las piezas que vamos a utilizar las ponemos una vez y listo primero vamos a establecer la pieza que no se va a mover que es esta, en este caso la base y bueno, vamos a empezar a establecer los contactos entre cada pieza la mayoría van a ser rotacionales y la idea es ver la facilidad con la que podemos empezar a crear nuestro ensamble vamos a empezar con estas primeras piezas y como pueden ir viendo traemos la pieza y comprobamos el movimiento y así lo vamos a ir haciendo con cada una de todas las piezas vamos a ir poniendo los contactos la forma en que se van a establecer estos contactos y cómo se van a mover estas piezas o cómo van a interactuar en este ensamble seguimos con las demás piezas estableciendo los contactos como les decía, la mayoría pues son contactos rotacionales y ahorita van a seguir algunos contactos rígidos o fijos que tenemos que establecer por ejemplo, en este caso que el contacto se establece de una manera no muy regular o no es lo que se está buscando entonces nada más es cuestión de aquí cambiar la orientación y listo volvemos a verificar el movimiento y este es el movimiento que queremos que tenga esta pieza en el ensamble aquí vamos solamente nos falta establecer esta con movimiento rotacional y ya estamos terminando bueno, ahora la pieza que sigue el contacto lo vamos a poner rígido hay otros tipos de contactos más adelante en otros videos veremos ejemplos de este tipo de contactos y vamos a poner este contacto rígido sucede lo mismo que en otro caso anterior nada más cambiamos la dirección ya nada más falta colocar este esta parte podemos corregir un poco y agregamos por último esta última pieza parte y listo como pueden ver no demoré mucho en hacer el ensamble de todas estas piezas y vamos a ver más o menos cómo interactúan para poder ir viendo si este ensamble nos va a servir o no más adelante vamos a utilizar este ensamble para un análisis dinámico y de esfuerzos también y bueno eso ha sido todo por ahora si tienen dudas acerca de este tipo de ejercicios o cómo funciona ahora la parte de ensambles no duden en mandarme un correo a esta dirección y muchas gracias por su tiempo hasta luego